¡Espera! Ya lo creo, sí. Así que espero que el tiempo junto sea... instructivo. No te preocupes. Voy a ayudarte. Soy como tu guía hacia lo desconocido. Es emocionante, sí. Y aterrador. Pero, si eres valiente, si dejas que te ayude, puedo hacerlo. Si tú me ayudas... Has hallado esta carta. El loco. Me pregunto quién es. Reconocemos a los locos, ¿no es así? Inocencia y libertad o imprudencia y temeridad. Espontaneidad. Actuar sin pensar tiene siempre sus consecuencias. Piensa. Piensa. Y no te quemes. Puedo enseñarte más, si es lo que quieres. Ver más. Esto es lo que puede pasar. Un posible futuro. Aún por descubrir. Mira, mira. Hay secretos al afuera, ¿sabes? Secretos y mentiras. Varios caminos a los que puedo arrojar luz. Si me dejas. Anda, permítemelo. Y recuerda. Lo que no te mata, te hace más fuerte. ¿El prologro? ¿El prologro? ¿El prologro? Tudio. 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Paz y amor! ¡Sí! ¡Hackets Quarry por siempre! ¡Jajaja! ¡Jajaja! La de corazón es que se rompe en el último día de campamento. Es un rompecalipsis. Qué mentira está esto. A superar. Ya bueno, solo son... críos. Lo superarán. Sí, como tú lo de Enma. ¿Qué? Oye, no es lo mismo. Y tu cara triste, no es por eso. Yo no tengo la... Joder. ¿Sabes? Pasamos la última noche juntos y muy bien. Ah, sí. También que no volverás a ver a tu osita amorosa especial. Dios, ¿lo escuchaste? Por favor. Las paredes son de papel y mierda de rata. Vale, lo pillo. Venga, paga ya. Hola, Enma. Eh. Bueno, esto es... Uf. ¿Tú has oído hablar de la percepción espacial? Ah, eso es para bichos raros. Anda, coge las últimas bolsas. Sí, jefa. Dale recuerdos a Enma. Eres una mala persona. Por supuesto. Vale. Llevamos a este. Aquí le está tumbado, oye. Ahí está la puerta que tenía el cerrojo. Bien. Vale, vale. Muy bien, venga. Y si. Hay algo. La mapa. Lo que no te mata te hace más fuerte. Ahora no, cartel. Que tú has estado siendo... En el periódico local. El Periódico local. De North. Quill Gasset. Haciendo a las tres de Eno. Se prendieron fuego en la noche de las tres... Oye. ¿Que estás escuchando? Que bien. La conversación. No tenemos mucho. Vamos a ir a la puerta. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. ¿Qué pasa? No me jodas ¿Eh? ¿Ayudáis con las bolsas o qué? Yo justo ahora estaba arreglando la puerta Es que... Dylan, venga, Dylan, por favor Debo coger las que quedan dentro Dylan, por favor Estupendo, gracias Es del 53 Buenas, Deniak Sí Yo no han tildado, no han jugado Dicen que está bien, ¿no? Miedo Odio el miedo De momento Haciendo esta gente Hay cosas, diálogos Que la verdad que toca un poquito de Se quedaron un poco pendientes Ya me pasa con nosotros Con los que hacen de DarkPixels Pero pinta bien A ver Ya te contaré Cuando no me quede ninguno con vida No te vas a decir Ah, bueno, está bien el juego Antil down sí que he visto cosillas ¿Tú lo has jugado al antil down? Templanz Mal sitio para quedarse atascado Con un poquito de acción ahora Aquí me voy a quedar Y la carta Esto, esto Templanza, equilibrio Consumir una conmodelación O darse O darse exceso Templanza Todo malo Déjala Pero recuerda que la templanza Tiene sus recompensas Vale Que las traen algo a la vida Interesa Aunque la util down Acaba así también en una cabaña ¿No? Más o menos ¿No? Al final así en una cabaña Con las criaturas aquellas Muy bien tía, gracias Muy bien tía, gracias Juguetón ¿Y tú qué? Eh, vas a hacer juguetones Ah, así que ahora soy yo El que no lo cuenta todo Vale, voy a picar Porque voy a disfrutar Perdona, mi gran rima Me ha distraído ¿De qué hablábamos? Ah, no, 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 no Tú me estabas contando a mí Lo mucho que te molaba Ryan ¿Hablábamos de Ryan? El instructor de vela Con esa melancolía solitaria Tan sexy Que no me va para nada Sexy Mmm, sexy, eh Lo mejor del campamento Sí, claro Las chicas de la cabaña 7 Hicieron una lista El segundo día Está Ryan Luego yo Luego Dylan Enma Abby Vale Nick Luego el señor H Y... Dime que ya estás acabando Por favor Sí, ya está Están todos Entonces te ha dejado de verdad, eh Yo no A ver Ella dijo Que cómo íbamos a hacerlo funcionar Estando en sitios distintos Bla, 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 bla Y lo que yo dije Es que, en fin Aunque fuera a distancia Bla, 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 bla Y ella me dijo Jacob Con su miradita Sí, la de no insistas Madre mía Está clarísimo Que te tiene bien pillado Entre los dedos Pero ¿Cómo lo ha hecho? Derrotado De que me guste Valiente Me sonrayete Eh... ¿Qué hacemos? Vale, vale Quizás Tengas razón Quizás ejerza sobre mí Un superpoder Pero también te digo Que igual Me gusta Uh, le gusta Sí Ahora que nos hemos quitado ¿Qué editas con esto? Espera De repente Esto se está llenando De un intenso olor A envidia ¿Perdona? Lo que oyes Supongo que algunas chicas No tienen lo que hay que tener Para estar con el alfa Eres un cielo Lo sabías Estoy jugando a Xbox Series X Pero ha salido en PC En PS4, PS5, Xbox One Y en la Series X Bueno, y en PC Yo también Alentador Disfruta del momento Seguro Eso es Disfruta del momento Hostia, pues no te lo sé decir Ubino Steam o Epic Yo creo que es Steam Tienes que provocarlo Claro La oportunidad de perseguir A alguien como un perro salido Hasta que te deja El último día de campamento En fin No te echaré de menos A ver Estamos seguros De que llegaremos Con esta cosa Pues no sé Yo creo que es igual Una noche más A la intemperie Y moriré Oye Lo que no te mata Te hace más fuerte Bueno No te he matado Aún Y sigues dando pena Lo han comprado mucho En el Hunting Down Y la han valorado mejor Incluso En el Hunting Down La prensa y demás A ver Voy a decir algo En plan hipótesis Si yo fuera un completo gilipollas Y quisiera romper la furgoneta Para quedarnos aquí Otra noche Exactamente ¿Qué debería hacer? Pues deberías romper El conducto del combustible Algo así O arrancar el brazo del rotor Y sí Con eso haría el capullo Ya ¿Y a qué se parece El brazo del rotor? Pues es como un brazo Que rota Está bajo el pequeño domo negro Con los plomos que salen Jake Supongo que sabrás Que aunque tuviéramos Que quedarnos aquí Otra noche Con Emma No cambiaría nada La chica Se ha decidido Sí Claro Eso habrá que comprobarlo Primero yo no rompería nada Yo me iría de ahí Romper el conducto del combustible Robar el brazo Robar el brazo No voy a romper nada Romper no No voy a romper nada Supongo que el Antildown También era así De tomar decisiones Y el Antildown Estaba esperando que saliera en PC Y no saliera nunca En PC ¿Segmovil? ¿Segmovil? Por fin Entiendo lo de nada De tecnología Pero quiero volver al mundo Esperaba que el señor H Hubiera cargado los móviles Un poco ¿Tú nunca tienes la culpa? Sabes Deberías dejarlo Para casos de emergencia Aunque no sé Si que te deje en cuenta Como emergencia Tocado Relaja mierda Bueno Al menos yo tuve Una relación Este verano Mira Se ha revuelto No todo el mundo Busca a alguien Con quien enrollarse ¿Vale? Guardémonos las pililas Y vámonos ¿Dónde están los otros? ¿Por qué deberías saberlo? Tú lo sabes casi todo Oye No sé cómo contestar a eso Pues di Nick Eres más listo que yo Y estás tan bueno Que las tías se te disputan Sí, ya Sigue soñando ¿Qué tías de agosto? ¿Qué pasa, fiestera? ¿Informe? Por fin Hemos abandonado el nido Choca a sus cinco Qué mal, ¿no? Sí, sí Me ha chocado Vale Y vas a recuperar el móvil Cojamos las maletas Y huyamos de este estercolero Lleno de mosquitos Ya pues La puerta está cerrada Pero el día del Max Sí Bueno Está claro lo que hay que hacer El Max no, coño El Max en el principio Y con eso me refiero a Forzar esta cerradura Y coger nuestras maletas Eh, volarse Está bien Adelante Espero que no la liemos No decimos nada Y ya está El señor Hackett se enterará ¿Y qué? Creerá que ha sido un oso ¿Has visto osos por aquí? No Pero podría verlos Es verdad Vale Vamos allá A la de tres Uno Dos Tres Contempla el poder De pensar en positivo ¿Pero por qué te hago caso? Porque tengo razón Seguro que creerán Que ha sido un oso Oh, por Dios Relájate No nos hemos cargado a nadie Bueno, en fin Echemos un último vistazo Para comprobar Que no nos dejemos nada Adelante La habitación 10 No importa si tendrá esto Esto era de Easy Juguemos a un juego Lo dejamos Si tú te quedas aquí Porque das algo De cosita Ahí te llevé Ya verás tú El puñetero peluche Como me parece Después ¿Por qué salió esto En las noticias? El recorte de un titulado Un trozo de periódico local De Northkill Que dice No parece más reciente Un incendio Parece Hackett Por ahí Me tengo ahí como recuerdo ¿Qué es eso? ¿Qué hay en las cabeceras? Ah, son lámparas Nada más Puedo patear Todas las habitaciones La verdad es que sí Que se ve guapo Se ve guapo ¿Qué hay en las cabeceras? ¿Qué hay en las cabeceras? ¿Qué hay en las cabeceras? La grabadora A Dylan no le gustará saber Que los niños Van a dejar de nada Se lo diré a Chris Canción del campamento Momento de nostalgia Cuando vas del sitio La piscina Ojo a la piscina Ruego turbio Seguro pasará ahí ¿No puede entrar? Mira aquí En un bucho Aquí tenemos que escapar En algún momento Hostia, puede ir Ah Se ha borrido Me está esperando ahí ¿Qué hay en las cabeceras? Puesto de señales Está en medio de la nada Ahí Pentecito ¿Nos vamos? Vamos Vámonos Vamos Hora de soltarse Hora de soltarse Y de este sitio Pirarse ¿Por qué eres tan ¿Dramática? Cargante Desenvuelta Solo es teatro Es lo que el público quiere ¿Así que finges? Bueno, en cierto modo Fingir es Ser Uno mismo Pero exagerando Deberías intentarlo ¿Quién sabe a quién podrías impresionar? No Y ya es tarde ¿Para qué? ¿Tú y Nick? Nunca lo sabrás si no te abalanzas H Ahí Mira la carretera Perdón, perdón Se ha ido en la dirección Voy a hablar hipotéticamente Si decido exhibirme Ahí fuera ¿Qué pasa si resulta un fiasco Como te pasó con Jacob? En realidad Es muy dulce ¿Y lo dejaste? Amor de verano Ahora hay que volver al mundo real Y él lo sabe Sí, claro Pero Eso nosotros Tú y Nick Podría ser distinto ¿Por qué no lo intentas? Ve a por él Tengo su correo electrónico Venía en los paquetes del primer día ¿Correo? ¿Eres una abuela? ¿Qué tiene de malo? Te voy a echar de menos ¡Espera! Ah, pero el edificio principal está por ahí Ve por aquí ¿Por qué? Venga, ruta turística Nuestra última vuelta al campamento A ver Vas a dar un poquito de emoción ¿No? Ah, claro ¿Qué celebramos? Dos meses Sin tecnología Me ha gustado estar desconectada Ah, a mí no Mis fieles me necesitan ¿Sabes? Yo te creo Abby ¿Eso ha sido un cumplido? Oye, no hay ninguna duda De que tienes magnetismo Me suscribiría Más te vale Cuando llegues a casa Te suscribes Compartes Y le das a me gusta Santa Trinidad Ya me empiezo a arrepentir Oh, no Me adoras Mi paraíso ¿La hoguera? La isla Un lugar recóndito ¿Eso... ¿Eso es humo? ¿Avisamos a alguien? Parece que está controlado Será el señor H quemando trastos Antes de cerrar el campamento Ya Y ahora que lo dices Deberíamos, ya sabes En fin, volver Claro No quieres que Nick Se vaya sin ti Seguro que todos Nos estarán esperando Nos esperan Todos, sí Nick El resto Todos Lo que yo decía No te preocupes No se van a ir ahora Porque el otro ha quitado Lo del moto Todas Oh, idiota Es que nadie tiene un cargador De todos modos Tampoco hay señal Y este sitio apesta de cojones ¿Tus cojones apestan? ¿Qué? No No pasa nada Le pediré al señor H Que me dé un poco antes de irnos Qué asco Hola Nick Hola, Nick Hola ¿Dónde estabais? Te gustaría saberlo Ignórala Por favor Vámonos Solo hay que meter estas maletas en... Un segundo Deja que te ayude Yo puedo ocuparme de mi bolsa Gracias ¿Qué? ¿Seguro? Porque la verdad no me cuesta nada Ella puede ocuparse de su bolsa Gracias Las dos podemos ocuparnos de nuestro equipaje Gracias Bien Esta mandíbula la han hecho ¿No? Este personaje Un poco Venga, tira adelante ¿Alguien ha visto a Ryan? ¿Andará por ahí ocupado siendo siniestro? Ryan es de los cascos que está hablando a la puerta Estoy aquí Puede ser ¿Qué hacías allá abajo? ¿Una fiesta solitaria? La verdad Es que estaba escuchando un podcast Oh Un podcast es guay ¿De qué va? Protector Métete en tus asuntos ¿Es sobre mí? Vamos a ser simpáticos ¿De qué trata? ¿Va sobre mí? ¿Crees que estaba escuchando un podcast sobre ti? Un podcast sobre alguien de aquí iría sobre mí Claro Si existiera un podcast llamado ¿Cómo parecer un culo? Pero bueno ¿Cómo puede ser tan infantil? Bueno, al menos yo no parezco un culo No, es un podcast sobre lo paranormal Curiosamente el episodio hablaba de algo de este lugar La bruja de Hackett's Quarry ¿La qué de dónde dices? ¿Qué bruja de Hackett's Quarry? ¿No conoces a la bruja de Hackett's Quarry? ¿Lo preguntaría si supiera quién es? Háblale de la bruja de Hackett's Quarry No creo que le interese la historia de la bruja de Hackett's Quarry ¿Dejamos de repetir esto de la bruja de Hackett's Quarry? Solo es una historia de miedo para niños A ver Según se dice Una mujer mayor murió en un incendio hace unos años Y vaga por el bosque Buscando al niño que perdió Hay gente que ha llegado a oír susurros Que ha visto una figura flotando Ya sabéis, cosas típicas de fantasmas Y hay quien dice Que si te pilla a solas Intentará convertirte en su hijo O matarte O algo Yo que sé Nunca ha estado claro Pues eso La bruja de Hackett's Quarry Te lo has inventado Todo está aquí en el podcast Buena historia, chaval Mejor que la tuya ¿Sí? ¿Tienes una mejor? Oye, no estaba siendo sarcástico No la he contado muy bien No, no, de verdad Es solo que no ha sonado bien Cuidado con estas cosas La historia es cierta Venga ya Y una mierda ¿Todavía seguís por aquí? Sí, pero casi estamos Señor H Pues venga Que se muevan esos culos Perdone, señor H Tuvimos que recuperar el equipaje Cállate Si alguien no perdiera el tiempo Intentando impresionar a las damas Con sus cuentos de fantasmas Es culpa tuya ¿Cuentos de fantasmas? La bruja de Hackett's Quarry Aún tiene la llave de la furgoneta Pues claro que sí De verdad En una de estas voy a perder la cabeza Me vuelvo al despacho Échame una mano, Ryan Vale Eh, señor H ¿Qué pasa, DJ Dylan? ¿Existe alguna posibilidad de cargar el móvil? Quiero escuchar música No puedo Sin problema Vale, vale, sí No hay problema Buen chico Podemos compartir auriculares Al hablar de los fantasmas y todo ese Este tira a mojar No nos deja ir Nos agrada el campamento No Esto Chris, me alegra tener un momento para hablar contigo Oh, ay Dios No me irás a despedir No, no Solo Solo Es Lo de todo aquello Con Un momento, colega Tengo que coger esto Sí Vale Perdón Hola Coquilla Están a punto de irse Vas a pillarte los dedos Y no queremos Oye, para el carro ¿Vale? Aquí está todo controlado Bobby y yo estamos preparados Si está por la zona, lo pillaremos Es una pérdida de tiempo No, debería No más señales Se estará manteniendo al margen Por cierto, cuanto más me tengas aquí al teléfono Más tiempo Tardaré en echar a esos críos Eh, por supuesto Adiós Perdona, no estaba Escuchando Solo estaba Y decisionada Chris Es que he oído Joder, tío No pasa nada, colega Entra Siento haberte sacado así Ya voy a haber sido un poco más cuidadoso Que no ¿Quieres que te ayude A buscar las llaves? Eh, no Final del verano Mucho lío Ya sabes En fin ¿Qué me preguntabas? Ah, sí, sí Eran los de la escuela de animación Lo que debería hacer Claro Ya sabes Ese Ese tema De Dejar a mi hermana Con mi abuela Porque yo tendría que vivir En el campus Y bueno Mi madre No es que esté mucho por casa Y no quiero dejar sola a Sara Porque nuestra Familia ya es reducida Oh, la familia es importante, Ryan Maldición ¿Va todo bien? ¿Va todo bien? ¿Has quedado con alguien? Ay, madre Si tú supieras Esto ¿Para qué me querías? Eres uno de mis monitores favoritos Y lo sabes Uno de los buenos Pero ¿Sabes cuántos padres me llaman? La de cartas que recibo Sobre niños que vuelven a casa Aterrados ¿Habes con toda la historia? No Lo había pensado Lo creas o no Asustar a los niños de un campamento Es malo Para el negocio Así que Ahórrate Esas historias de miedo Pero ya es tarde, ¿no? Va a decirle ese consejo Lo tenía dicho al principio Ahora ya no Lo siento No pensé que fuera Tan grave Tienes que aprender Que tus acciones Tienen consecuencias Es lo que conlleva Ser monitor Líder Sí La próxima vez Cantad Kumbaya, ¿vale? ¿El qué? ¿Ya no cantáis Kumbaya? Santo cielo Soy viejo Hasta para mis clichés ¿De verdad, Chris? Dime qué ocurre Quiero que salgáis tranquilos Antes de que se ponga el sol ¿Por? ¿Por qué? Está oscureciendo, Ryan Y no es seguro Conducir de noche Y la seguridad Es imprescindible Para poder pasarlo Bien Dame un minuto Pero ¿Se puede saber Dónde están? ¿Te puedes despedir Por mí de Caleb y Kaylee? Se han esfumado Los verás El año que viene Caleb trabaja en el desguace El resto del año Y Kaylee Aún está decidiendo Qué quiere hacer Tiene la vida Por delante Van y vienen Cuando quieren Como buenos Adolescentes Que son Nos podrían haber ayudado Nos habría venido Muy bien Parece que os habéis Apañado bien Les diré Que te apenó No poder despedirte Abrí la furgoneta Me guardé Las llaves Vine a la oficina Donde las dejé Larguémonos El otro Quita la pieza Al motor Y un poco Vamos a hacer Comprueba que estén Todos listos Y esta vez De verdad Oye ¿Por qué te han devuelto El móvil Antes que a nosotros? Porque yo no lo di Debiste apagarlo Antes de entregarlo Dylan Hay trucos Trucos Novato Intento no vivir En el pasado Tío Vale Porque ya es hora De ponernos en marcha Y de seguir Con nuestras vidas Vamos allá ¿Pero qué pasa? Ah Joder No lo sé Creo que le pasa Al motor Señor H Sí Ya lo veo Sí tío Está Caput Déjame a mí ¿Qué? Te digo que está rota Bueno Quizá lo estás haciendo mal Quizás lo estás haciendo mal ¿Pero qué coño? Basta Dejadlo de una vez Joder Venga Tío Tranqui Relájate Dios Mierda Os dije que debíais Comprobarlo todo Lo hicimos Debería arrancar Pero así de la mañana también La esperaba tarde Debería arrancar Pero no arranca ¿A que no? Mierda Vale Vamos Tampoco es tan grave Pasaremos Una noche más aquí No No Tú Calla Déjame pensar Estamos tenso Vale Mierda Mierda Tienes razón Sí ¿Qué? Tienes razón Hostia Hola Cagada Oye Ryan Ven un momento Asegúrate de que todos Os quedáis por la noche Dentro del edificio principal Cierra con llave Y que nadie entre Ni salga Nadie ¿Está claro? Muy bien ¿Qué? Volveré mañana A primera hora Y nos pondremos en camino Tienes que hacer Que todos Se queden dentro ¿Prometes que lo harás? Sí Sí Claro Va a ser imposible Pero sí Buen chico Cierra con llave Y por Dios Haced menos ruido ¿De qué iba eso? Ha dicho que nos quedemos dentro Que no nos iremos hasta mañana ¿Me estás vacilando? Eh ¿Me estás vacilando? ¿Qué vamos a hacer? Pues Vamos dentro Lo que ha dicho Podemos ir dentro Hasta mañana Sí O O Podríamos hacer otra cosa No, no No, no Hay que hacer caso A lo que nos ha dicho Chris Claro que sí ¿Por qué tenemos que hacerle caso? Ya no es nuestro jefe F I E S ¿Por qué no? Mirad Parece que los planetas Se han alineado ¿No? Vale 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 Un último Fiestón Épico Oh, tío Claro que sí Me apunto Nick Tú también Sí, vale Dylan también Por supuesto Es mi campeón Kaylin La fiesta me necesita Sí, vale Em Y tú Me apunto Parecía que el señor Hackett insistía en que nos quedásemos dentro Solo intentaba meternos miedo, ¿sabéis? Como... Ryan y sus historias de miedo ¿Por qué querría meternos miedo? Ha preocupado por nosotros Seguro que solo se preocupa por nosotros Nada más Bien, toma Fiesta No, no, yo no Choca esa La mano, Ryan Va por el de ti Me ha hecho Prometerlo Tío No se va a enterar El grupo se está aburriendo ya, Ryan No, no, no Lo pillamos, tío Que van a traicionar, tío ¿Quieres defraudar a... papá? Ya, pues a alguien le tiene que importar ¿Sabéis? Me da igual lo que hagáis Yo le haré caso a Chris Ryan, venga, hombre Espera A ver, prestad atención, grupito Comité festivo en marcha Escuchad Lo primero de todo Nick y Abby Vosotros, ida por la leña Emma y yo iremos a por suministros a la tienda Y Dylan, tú a ver si encuentras Cómo cargar los móviles Venga, a currar Perdón ¿Qué carajo es? ¿Qué carajo es? ¿Qué carajo es? ¿Qué carajo es? Esperaba que volvieras a verme Veamos qué has encontrado La templanza Mantener el equilibrio Consumir con moderación O darse a excesos Tómala o déjala Pero recuerda Que algunas veces La templanza Puede tener Grandes Recompensas Puedo mostrarte más Si quieres No sé a ver más Esperaba que dijeras eso Ya ves Ya ves Ya ves Procedo Aún es pronto Y la luna brilla Pero El tiempo no espera A los que tienen una historia que contar Ten cuidado Cuidaos muchísimo Y procura buscar mis cartas Capítulo 1 Capítulo 1 Pues aquí estamos Abandonados En lo más recóndito Con el ingenio Como única guía ¿Prevalecerá la humanidad? ¿O acaso el hambre hará Que recurramos A comer la carne de los muertos Como en esa película Del avión? Primer plato Filete al Jacob Una carne contundente Y sustanciosa Aunque puede dejar Un sabor irritante En el paladar Un gusto adquirido Según dicen Joder Vaya ¿Qué? Parece que estés Enhebrando una aguja Con una salchicha No te pases Casi lo tengo ¿Vale? Ay Dios Y por cierto Tus analogías Son ofensivas Ya casi está Un momento Patear la puerta Se acabó Sabía que podía hacerlo Tú la has aflojado Vale A ver Si fuera una birra ¿Dónde me escondería? Pip 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 Oye ¿Qué haces? Pip Oh Es mi radar Para detectar birras ¿Cómo no me había dado cuenta De lo Estúpido que eres? ¿Qué? Pero Es mi radar ¿Sabes qué? Tú a lo tuyo Los niños han destrozado Este sitio El señor H Adora los accesorios Está fuerte Está cerrada Creo No sé qué esperaba No sé qué esperaba ¿Se le echa el vodka Sin más? Sí Es lo más divertido Que harás con el agujero Bueno Lo segundo Vale Os voy a dejar solos Y voy a ver Si encuentro algo más Por ahí Vale Voy a intentar Eh O sea En el principio Se graba aquí No voy a dejar aquí Porque se está picando Una calor tremenda Y se hace muy difícil Seguir el juego Eh Mañana seguiremos Como son ahorita y media Dos capítulos El prólogo del capítulo 1 Mañana intentaré Empezar un poquito antes Y avanzar un Bueno Pues como el doble De lo que hemos avanzado Y tres horitas De De The Quarry No sé si por la mañana Empezaremos con Skyrim O lo dejaremos Tal cual a la noche Para The Quarry Y el domingo Tenemos la conferencia De Xbox Por lo que No sé si haré stream Durante la conferencia De Xbox O no Pero de cometer Lo dejamos aquí En este juego De terror La verdad es que Me gusta Bueno Me gusta más La parte de inicio De la pareja De Max Y Y de la chica Pero las facciones Las animaciones faciales Todavía las encuentro Un poco Forzadas Hay cosas que no Me chocan Se buscan actores Quieren recrearlo Muy bien Pero hay cosas que chocan Las conversaciones Tampoco hay Conversaciones que se quedan Muy colgadas Me pasó con Manos Midan Me pasó lo con Little Hope Y me pasó con El último Dark Dark Vashes Que la verdad Que hay conversaciones Que dices Esto que tiene que ver Te quedas un poco Pendiente de ello Muchas gracias Por pasaros por aquí Os espero mañana Para continuar La aventura De Purri Y nos vemos Chao T лес Hasta la próxima Gracias por ver el video.